En la misma época, además de Galileo, Galileo confirma, a través de sus observaciones, primero, que los argumentos filosóficos, para, por no decir a Copérnico, los cielos no son perfectos, descubre las manchas solares, descubre que los cielos son imperfectos, y que hay mundos. Y, al observar fases en Venus, que también en todo esto es otro mundo, confirma que lo que está diciendo es el Sol, y no la Tierra. Porque la única manera de explicar las fases en Venus, es a través del cambio de posición de estos dos astros, la Tierra, y el Sol. Entonces, confirma que Copérnico tenía razón. A través de la observación, que podemos llamar como una especie de física experimental, ya no solamente hace los modelos, sino que los experimenta a través de la observación. La observación es una manera de experimentar cuando no podemos manipular las cosas. Junto con Galileo, hay otro matemático también europeo, Johannes Kepler, que, por cierto, es contemporáneo de Galileo, y de hecho se cartea con Galileo, lee los libros de Galileo, y Galileo lee los libros de Kepler, y la segunda parte de este libro, es un libro que escribe Kepler a partir de una carta que recibió de Galileo, y que él le contesta esa carta a Galileo, sobre sus generaciones astronómicas, y sobre el argumento para afirmar o confirmar que Copérnico tenía razón. Entonces, bueno, aquí dos cosas. Celebramos en 2000, ya les dio la año la astronomía por Copérnico, el telescopio, sí, Bravo, y Guapo, pero si Galileo no hubiera trabajado sobre el modelo de Copérnico, había hecho menos de lo que hizo. Entonces, creo que al menos con este argumento, pareciera que el fundador de la ciencia moderna no es formalmente Galileo, sino el pionero fundador de la ciencia moderna, habría sido hace 500 años este año, Nicolás Copérnico. ¡Feliz cumpleaños y gracias Nicolás Copérnico! Por cierto, este año vamos a dedicar el ángel a Copérnico. ¿Y qué pleno? ¿Qué pleno? Les digo, aquí está la carta. Es interesante leer estos libros porque uno lee cómo escribían entonces, y solo lo lee. Muy legado a como ahora, mamá, en San Luis. Ilustrísimo señor, nadie hay mejor que vuestra ilustrísima señoría para dedicar, bla, bla, puro rollo. No, y mucha matemática, geometría. De hecho, también diseña, Kepler también diseña lentes para telescopios, aunque casi no los usa. Aquí tengo una muestra de, ¿qué está? Sus diagramas geométricos para el diseño de lentes. Incluso de lentes para anteojos. Ok. Entonces, Kepler es matemático, astrónomo, trabaja en colaboración con Galileo, y en colaboración de otro astrónomo. Pero ellos todos eran, tuvieron formación casi religiosa. Galileo se dedica a las matemáticas, deja la teología, abatona la teología. Kepler sí, se alcanza a estudiar, sale de un seminario en el local de la psicología, y terminó trabajando junto con un astrónico matemático doble, tal vez Tijo Brahe, que él era solamente observado, era más observado en las tropas, pero no fue observado en matemáticas. Usando los datos de Tijo Brahe, Kepler revisa matemáticamente el modelo de Copérdico, y lleva a la conclusión de que efectivamente los planetas giran en órbitas elípticas alrededor del Sol, estando el Sol en uno de los ojos. ¿Por qué exagera la elipse? La elipse del Sistema Solar es menos oblonga, menos excéntrica. El Sol no está muy lejos de los ojos. Pero, aún así, sí que los astrónomos, como Brahe, cuando hacían las observaciones, y que había inquietas y las hicimos, observamos que, cuando un planeta se encuentra en esta posición, ¿cómo cambia su posición respecto a su trayectoria? Por ejemplo, cuando se encuentra acá, la rapidez en el punto I, en el punto 1 vamos a decir, respecto al punto 2, la rapidez en 1 es mayor que la rapidez en 2. Esta observación es muy importante. Eso, primero es dar lugar a una de las leyes de que perfecto a la segunda ley del tiempo. Los inorbitados, los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales. Ojo, áreas. No distancias. No distancias orbitales. Tarda lo mismo en recorrer este pedacito de órbita y este pedazote de órbita. Por eso, la rapidez es mayor aquí que acá. ¿A qué se parece? A la caída libre, ¿no? Aquí, en un segundo, recorre este pequeño espacio, nuestra pequeña distancia. En el siguiente segundo, recorre una distancia más larga, en el siguiente segundo, recorre una distancia mayor, en el siguiente segundo, recorre una distancia de la valla. Entonces, Kepler está dando pie, o está confirmando por otro lado, o está encontrando en el cielo lo mismo que Galileo, observa por los objetos que caen, por los objetos que gravitan. Pero hasta ahí se queda el ejemplo de Nicopérense, el ejemplo de Galileo, en cuanto a cómo cambian las cosas, ya sean estrellas, o planetas, o ejemplos. Ambos mueren, como el mundo mueve. Es ideología. Bien. Y la pregunta que queda entonces es, ¿por qué? ¿Por qué? Ese es lo que vamos a revisar esta semana. Y quiero terminar el día de hoy con, es una observación que ya no hizo ni Copérnico, ni Galileo, ni Jefe, ni Braga, sino alguien que nace cuando muere Galileo. Isaac. Sir. Isaac. Newton. Newton también es enviado a la escuela a estudiar, para que se le quite lo menso, lo ignorante al menos. Menso no era, no era de tonto en pelo. De hecho, tenía bastante pelo, ¿no? Era la griña. ¿Ves? Vienes a la Newton. Es moda retro, entonces. Es moda retro. Ok. Fíjense. Me voy a poner dos pelotas del mismo color, verdes. de dos magnitudes distintas en cuanto a diámetro, por ejemplo, y por supuesto, masa. Es la tradicional pelota de squash. Y esta es una pelota medicinal. Tómese una todas las mañanas. No. Es para hacer ejercicio, pues le llamo pelota medicinal. Aquí tiene un número uno, que me dice que esta pelota tiene una masa de un kilogramo. a ver, ponle las dos manos. ¿Sí la sentiste formando un kilogramo? Vamos a ver por qué la sentiste no de un kilogramo. Las voy a dejar gravitar. No debo ya porque esta tiene un gel adentro y te dice, puedes para currar. Pero sí vamos a tratar de escuchar la caída. A ver si ocurre al mismo tiempo. Por supuesto, voy a tratar de que la base de ambas pelotas esté a la misma altura respecto a el suelo. Porque, debido a la diferencia de magnitud, debería ser todos los objetos sin importar su masa, caen con la misma tasa de instancia del tiempo. Newton observa el movimiento entre otras cosas. Y algo que observa es, por ejemplo, lo que ya habíamos visto. si yo veo un objeto en movimiento, ese objeto va a seguir en movimiento a menos que haya algo que cambie su estado de movimiento. O ese objeto va a estar sin movimiento, decíamos en reposo, a menos que algo cambie su estado de reposo. Parece que es un algo absoluto de la naturaleza. Es un hecho. Los hechos que confirmamos de la naturaleza es lo que llamamos leyes de la naturaleza. Las leyes naturales son, es la descripción de hechos de la naturaleza. Por ejemplo, las leyes de Kepler son leyes de la naturaleza. Los planetas así se mueven. El modelo copernicano del sistema solar es una ley de la naturaleza. Los planetas siguen alrededor del Sol. Copernico. En órbitas elípticas, Kepler. los objetos caen juntos, gravitan juntos, Galileo. Los objetos caen juntos, pero cada vez caen más rápido. Ley de Galileo, ley de la cinemática. Y de manera similar, ¿quién sabe por qué? Hasta ahorita, los planetas recorren áreas iguales, tipos iguales o conforme se acercan al Sol caen más rápido. Giran más rápido, se mueven más rápido. Está bien adelantando palabras. Ley de Kepler. La primera ley de Kepler es que todos los planetas giran en órbitas elípticas. La segunda ley de Kepler es esta que está aquí dibujada. Al acercarse al Sol va más rápido. O la Luna al acercarse a la Tierra va más rápido, porque la órbita de la Luna alrededor de la Tierra tampoco es circular. Las órbitas de los satélites galileanos alrededor del Júpiter también son elípticas. Parece que todas las órbitas de lo que hemos visto que se mueve en el cielo o en el espacio o en el cosmos son elípticas y obedecen a la ley cuando uno ve siguen las leyes de Kepler. Confirman las descripciones de Kepler. Son leyes naturales y leyes universales. ¿Qué significa? Así se comportan las cosas aquí se deben comportar en otros lugares. No puede haber excepciones. Si hay excepciones entonces esa ley está equivocada. Esta afirmación de que los objetos se mueven y se muevan sigue el movimiento hasta menos que algo deje que se muevan o cambie su movimiento reptilíneo o que no se mueven a menos que algo haya aras que se muevan fue una descripción que hizo Newton y es la primera ley del movimiento que se quita por Newton. Todos los objetos permanecen en movimiento reptilíneo a menos que algo cambie ese movimiento reptilíneo. Todos los objetos permanecen en reposo a menos que algo cambie ese estado de reposo. ¿Y qué es ese álbum? ¿Qué es ese álbum? Mediaporto y Wiki Esa es película Pero será cierto. Ahora oigan las dos cartas son de materiales similares son polímeros de carbono ¿Bien? Vamos a oír la caída de cada una de ellas. Ambas caen igual al mismo tiempo caen con la misma rapidez en diferentes pero que va a cambiarlo conforme van acercándose al suelo o alejándose el punto de partida. ¿Todo el fenómeno en ese sentido salgo? ¿El tamaño es igual? Escuchen 5 4 3 2 1 1 y a ver si no me reclaman que salga allá abajo Ahora vamos a dejarnos caer por separado la pelota pequeña la pelota grande ¿Qué hay en el centro? ¿Dentrás hay algo diferente? ¿Suena diferente? Ok Ahora voy a hacer el expediente el movimiento ya para terminar aquí en el piso para que se vea porque eso no la puedo poner aquí hay algo que hace que se caiga voy a poner aquí la voy a poner ahí la pelota de squash tengo aquí la pelota de béisbol que ya mostramos voy a hacerlo dar la pelota de béisbol hacia la pelota de squash por la pared con movimiento uniforme como la unidad de acostumbre que tampoco se queda la pelota se cae la voy a arrojar así ¿Qué pasó? cambió su posición de posición cambió su estado de reposo la pelota de squash ahora voy a poner la pelota medicinal y voy a tratar de arrojarme sobre ella a rodar hacia ella la misma pelota de béisbol y tratar de hacerlo igual que hacer la pelota de squash eso sucedió ahora lo que necesitamos es explicar y esto lo vamos a hacer en la próxima clase gracias